No me digas que tú eres Federico. ¿Sí? ¿Tenías que llegar a una hora? Vuelve mañana. ¿Me dieron la dirección válida? ¿Llegaste, Iván? Mucho gusto, soy Mariana, la encargada de mostrarle al señor su futuro apartamento. Supongo que tiene que darme a las alturas, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a tener que pasar por aquí. ¿Qué? Ajá. Escúchame, te explico. ¿Qué me vas a explicar? ¿Me vas a volver a dejar tirado para ir a ayudar el idiota de tu jefe? ¿No tienes idea de lo que yo extraño a la Mariana que conocí hace 20 años? No me digas que tú eres Federico. Sí. ¿Te levantaste una faga que se llama Huaca tu esposa? ¿Es Mariana? ¿Hace 20 años? ¿Mariana tiene una gemela? ¿Cómo va a ser una gemela? Si 20 es mejor, es Mariana. ¿Y no te preocupa interferir en la continuidad del espacio-tiempo? Te está engañando. Yo conozco a alguien que nos puede decir dónde está Federico y todo. ¿Y eso es legal? La guerra y el amor, todo se vale, Mariana. Me voy a despedir. Me ha estado mejor engaño. A veces pienso que te conozco otra vez. ¿Esta es la vida que tú imaginabas para ti? ¿Esta es la vida que tengo? ¿Por qué te niegas a aceptar esto que tú también quieres? Si te saco un beso en el jardín, te dejo en la mesa, tu vida perfecta, mis llaves y tu gran porvenir sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí. Sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí. Técnicamente no es una infidelidad.